Otro Leonidas vs Apolo Fuerza vs Belleza BNMC Fit Dark Star Hace un día 50k del año Dale, reproducciones Pico la edición de editor Ajá, edición por hito Idea de organización, letra Mixi Master BNMC BIT producido por Hércules Bien Guay, Altafiaca mía Miniatura por The Ghost Benamini, Benamini, como siempre Participante de Leonidas Interpretado por Eldark Apolo interpretado por BNMC Bien Vamos a escuchar esta gente Ah, perdón, no tenía volumen Esto es el paraíso Vaya si que lo es 4, 4 y griegos fueron 3 Sus muertes habrán sido hermosas Si hicieron su alma Chicas me verán brillar El dios del sol ha de responder Representante en la novena No quiero Hoy libro, buen puro, buen vino Es hasta primero Lo que dijiste, pala La pena en la nariz con estas mataras Chicos de puta, eso hace un espartano Se avanza, sin pausa No alcanzan Esparta No me abatillo ante nadie Ni ante dios Ni estar móvil El que tiene que brotar El rey soy yo Leonidas Mi sorprende el brillo quemano Sé que soy el más amado Arco, flecha y de la mano Fue busel y venerado Fuerza, belleza Lo tengo todo El hermoso dios del sol que brilla en los cielos Y yo No necesito una cuenta atrás para mover las piernas Es un poco graciado, arrogante y crecino Hoy tú es igual que siempre ¡Casos son de mierda! Si esta mierda toca castigo divino Si que te odio Te odio más que nada en este mundo hijo de puta Yo el hombre que fue admirado como nunca No defendernos de persia porque un oráculo estúpido lo convoca No me han reído ¿Acaso son idiotas? Otros que nunca he visto no le dejaría mi vida Que me disculpe con quien apola Esta estúpida estatua está repleta de mentiras Si así los dos se castigan entonces irécho Si quieres pelear haré que vea mi espalda El momento de luchar así funciona es por qué Si quieres puedes seguir mi camino Desde tu pico entre el 300 Un acelido quizás triste es el destino Nadie me da órdenes te voy a hacer pagar Antes de hablar conmigo te tienes que arrodillar Que coincidencia no Porque yo pienso igual La que avanza con la lanza El escudo intenta esquivar Para que ecos bastardo escucha atento No te metas con esparta si quieres vivir más tiempo Al torpe directo pro tempo Terminemos con esto Si no terminas te encuentro Mira estas manos Notas como brillan Son mis agresiados Hilos de arte mis hora Verás como esta luz se vuelve más intimidante Contempla mi lida de foebus arbo radiante All right beauties miren Ese brillo me molesta A ti que herme el bastardo Haces que me enfade Me para bien el cuerpo porque voy a destofarte ¡Fa! ¡Que sanato! Vaya pases bien Pero esquivo 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 Movimiento de pies Soy el dios de boxeo No es que paras dos feo Ten cuidado por el lado leo que te lo queo ¡Si claro! ¡Mis tiendas todavía puedo usar! ¡Eres bastante resistente! ¡Cártalo un poco de humitar! ¡Maldito cabrón! Eso no es hermoso no Vuela como mariposa pica como abeja Luz bojín de dios ¿Qué soy oyendo? ¿El coño limpio están pidiendo? Soy fiel a mi público Lo arreglo en un momento El ring era muy amplio Esto es lo mejor para ti y para mi ¡Cártico Dios de mierda! ¿Qué quieres decir? En una pregunta muy tonta no gastes saliva De abrumar en tu terreno cumple expectativas Pues ese siempre es el deber de un ser supremo como yo Soy el gran señor Apolo Dios del sol ¿Qué esperas que acepte esta humillación como si nada? ¡Machaste el orgullo y honor de esposa! Esa es la estética que hace que todo este brillo derroche Mi mejor modo de lucha Es un abrazador de medianoche ¡Qué molestia! Aunque es claro que debemos hacer Hacer que ese maldito Dios arrastre nuestros pies ¿Cómo? Hacer que yo me arrastre por el suelo ¡Mi Valkiria y yo! ¡Ahora te destrozaremos! ¡Frente a frente! Así es como debe ser, ¿no? Y te aplastaremos maldito Dios del sol ¡Para que el hemesis martillo del Dios de la destrucción! ¡Wow! Entonces desde un brazo cerca de alguien como yo ¡Al abdomen! ¡Aguanto basta de tanta cosa! ¡Quietito estás mejor! ¡Dominación luminosa! ¡Entonces iré por la izquierda! ¿Acaso no piensas? Conoce tu arrogancia humana Arrodilla esas piernas ¡No! Yo nunca voy a tirar las cabezas de nadie ¡No me arrodillarán ni siquiera han servidables! ¡Todo tuyo! ¡Solo eso basta! ¡Porque tú eres Sparta! ¡Que tú serás quien acabe de rodillas! ¡Que se siente que te mire desde arriba! Mi alma debe arder para poder vencer Ahora no hay nada más hermoso que esto ¿No crees? Palabras malinterpretadas hay en mi pasado Una serpiente causando terror descontrolado Cumplo las expectativas que pidan Ve con cuidado De un golpe Python fue noqueado Y así seguí Día tras día venciéndote a ti Me retas porque tu apariencia te hizo ser odiado Eres hermoso sí No tengo por qué mentir Aquellos que se esfuerzan por sí mismos son los agraciados No importa si lastimas de gente Hay veces que los humanos pisan la cola a las serpientes That's Beauty Querido amigo El significado de conocerte a ti mismo Y para ser hermoso dejaré que mi alma arda Maldito ruidoso esa mierda sí que me agrada Te juro y te vas de cero Maldito te dejaré trato A pesar de lo vulgar ese golpe fue algo hermoso Es hora que fuego en nuestros corazones Nuestras almas se extinga Ven arte mi sangre El campo de batalla se baña en una tenue luz de luna Un bárbaro como tu no comprende tan hermoso Hay que tirar y volar flechas de luz en este arte Interesante adelante disparo a Dios mas tarde Como un agujero Flechas de oro Ahora resistes dos tiros tan bellos Que así me duermo Tranquilo Acabaré ahora mismo ¡Acabarás! ¡Mira tu brazo! ¡Que soy un guerrero! ¡Puesito! ¡Pues todo señor Dios! Me odio porque ese humor me soltase más hermoso Al fin pareces mas hombre Se exigna en mi alma ¡Uh! Por Sparta Escudo de la verdad Amanza como una loca Me siento pierda como nunca el alma dentro del sol Si no puedo tensar el arco La flecha seré yo Veamos bien El que atraviese al otro Flecha de plata ¡Darkyro Toxos! ¡Ahora se rompa el escudo este poño va para el rostro! ¡Y no! ¡Hasta el final igual de molestoso! ¡Muchachos! ¿Vieron claramente? ¡Sabiendo que Sparta es la mas fuerte puedo morir tranquilo! ¡Bien hecho beauties! Me enfrentaron de frente las personas mas hermosas que este Dios ha conocido Estuvo bien, estuvo bueno Buena interpretación del Darky Me gusta, le puso esa voz gritando siempre Porque bueno, da ese estilo el Leonidas Me gusta la voz como le queda a Polo con la de Bill Edición de video está bien Mostrando paneles que otro panel Un par de efectos Me gustó, me gustó, está bastante bien Un 9 le pongo hasta ahora a este tema Comparando con los otros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!